Industriales panaderos piden no comprar a molinos que facturan en dólares. Vamos a tratar de cuidar el patrimonio de los panaderos, explicó Pablo Albertus en el EB12. Dijo que la federación sugiere no negociar con las empresas que pongan dicha cláusula como condición de pago. Una encuesta señala que la gente ve en Alberto Fernández capacidad para conducir el país. Paola Subán, directora de Gustavo Córdoba y Asociados, habló en el EB12 y dijo que eso representa una gran responsabilidad para el candidato presidencial del Frente de Todos. Además, sostuvo que se registró un crecimiento de la imagen negativa del gobierno nacional. Día del almacenero, el amigo del barrio que cumple un rol social. Nuestros comercios son un espejo donde se refleja el barrio, sostuvo Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros. Explicó que el sector no escapa al actual contexto económico. La mercadería aumenta y las ventas decrecen.